Él estuvo cenando en la casa de mis hijos, con mis hijos porque me lo pidió, yo se lo permití. Y bueno, él empezó, después que se fue, empezó a mandarme mensajes. Y bueno, yo estuve ahí y bueno, en un momento es como que me molestó. Pues digo, ¿por qué? Si estabas ahí no decías las cosas que vos tenías que decir. Y por qué por mensaje, ¿no? Él siempre tuvo esa costumbre. Y bueno, estaba ahí, decidí en ese momento de ir a verlo. Llamó a un remis, el remis agarró directo a la calle Sarmiento. Y bueno, no sabía que estaba el camión ahí porque justo el remis pasó por ahí. Y bueno, le dije al remis que me esperara, él me esperó, él estaba ahí. Cuando él me vio, que levantó la cabeza, me vio que yo venía, arrancó el camión dos veces y no le arrancó el camión. Cuando yo salgo a correr para poder hablar con él, él no bajó el vidrio en ningún momento, no abrió la puerta y tampoco se bajó. Porque yo pensé que él se iba a bajar para poder hablar como tiene que ser, ¿no es cierto? Y en ese momento sentí que él quería huir. Yo me paro arriba del estribo, agarro con la mano izquierda el espejo y la pierna izquierda arriba del estribo. Volvió a arrancar el camión, aceleró, lo frenó y yo caigo, resbalo del estribo. Al rebalarme, cayeron las piedras bajo la rueda y él como que arrasó con todo. Como que arrancó en ese momento y bueno, se dio cuenta que me estaba pisando y los gritos míos se escucharon. Así que bueno, frenó arriba de mis piernas y después volvió a hacer para atrás. ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Estabas consciente? ¿Qué sentiste? En ese momento sentí que me estaba muriendo. Sentí que me estaba muriendo, lo que sentía mucho frío en las piernas, se me nublaba la vista y bueno, el corazón me latía cada vez más fuerte. Por eso pensé que en ese momento me estaba muriendo. ¿Él era violento con vos cuando estaban en pareja? ¿O fue esta la primera situación? No, él ha sido otras veces, sí, pero ya más familiar. O sea, estábamos con los chicos, por ahí me rompía las cosas, me daba un empujón, por ahí me pegaba. Todo delante los chicos, ¿no es cierto? Un tiempo se calmó y bueno, ahora este año que nosotros estuvimos separados, ha entrado violentamente a mi casa, me ha agarrado del cuello, me ha pegado con un fierro en la cabeza, que también tengo denuncias hechas por eso. Y bueno, y esto fue lo último. ¿Los hijos son en común y qué edad tienen? Sí, sí, la mayor tiene 14, el del medio tiene 10 y la más chiquita tiene 6. ¿Cómo están ellos después de vivir esta situación? Y bueno, la chiquita estuvo ayer acá y lo único que hacía, yo lloraba. Ella tiene 6 años y se acuerda de todo. Siempre ella, ella siempre me hace recordar lo que ella vivió y me dice, mamá, ¿te acordás cuando papá hacía esto, papá hacía lo otro? Y yo sin explicaciones, o sea, no me sale ninguna explicación porque, imagínate, ella lo siente, imagínate cómo lo siento yo, que ella me lo está contando a mí, ¿me entendés? Y bueno, y la mayor también estuvo conmigo, me abrazó, dice que me ama, que me quiere mucho y que bueno, siempre va a estar a mi lado. ¿Y cómo estás ahora? ¿Qué lesiones tenés? El tobillo lo tengo quebrado y bueno, esta pierna está bastante bien, pero la que más tengo lastimada es la izquierda, tengo abierto y bueno, ahí tengo que esperar. Mañana me van a llevar a quinófaro de vuelta, me van a abrir y me van a limpiar todo. Para más que nada, para que no agarre infección, eso sí tiene, y andan algunos virus ahí dando vuelta, por eso. ¿Alguna vez creíste que podía terminar una situación así con esta consecuencia tan grave? No, jamás, jamás, yo por eso me pongo a pensar y yo digo en qué momento y cómo puedo pasar, no lo sé. No lo sé porque ni yo me lo esperaba tampoco.